La tarea del Ministerio de Obras Públicas, como lo dice su nombre, es hacer obras. Fierro, cemento, edificios, carreteras, sistemas de agua, bordes costeros. Pero la verdad, la verdad, es que lo que hacemos es precisamente intentar hacer todo eso, pero con un solo fin y un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Porque esta obra es para ustedes y para muchas otras personas como ustedes y como sus hijos y sus hijas, que son los que van a poder ocupar este colegio. Este es un liceo que tiene más de 9.000 metros cuadrados construidos, que tiene gimnasio, canchas al descubierto, canchas techadas. Tiene todas las facilidades de manera tal de que todos los talentos y todas las aptitudes y todos los gustos que tenga cada uno de sus hijos puedan ser desarrollados en su plena capacidad y puedan salir adelante entonces y hacer de su vida lo mejor para ellos y para sus futuras familias.